¡Aleluya! Ándalo, sentíte, está cerca, camina contigo al aire del cielo, acércame, en tus brazos descansaré, aquí en tu presencia puedo respirar. En tus brazos descansaré, aquí en tu presencia puedo respirar. ¡Aleluya! 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 Yo sé que estás aquí Siempre me crees Aleluya Siempre a ti Siempre a ti Aquí yo puedo respirar En tu paciencia puedo respirar En mi alentro Ahora respiraré Ahora respiraré Tu paz me rodea Tu presencia me llena Ahora respiraré Ahora respiraré Tu paz me rodea Tu presencia me llena Ahora respiraré Ahora respiraré Tu paz me rodea Tu presencia me llena Ahora respiraré Ahora respiraré Tu presencia me llena Tu presencia me llena La Islander ball ¡Gracias!